¡Buenas noches, México! ¡Vamos a hacer un viaje en el tiempo! Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué? Tú no has nacido para oficinista, Miguel. Dos manchas de sangre salen con agua fría. Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos. Todos detalles, ha cantado tu canción. ¿Tu nombre? Nacho Duat. Lo has decidido, arruina la vida. Yo soy Luis Miguel, su padre. Alá. ¿Es que no tienes límites? A mí no me levanten la voz. Vamos a ir todos de derechito al infierno. Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre. Salen chica. Dígale al señor Bosé que está solo. ¡Miguel! Esta es la voz con la que tiene que cantar. Janina, te presento a Biel. Me estás robando a la novia, Biel. Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa de una puñetera B. Esta noche canta Miguel Bosé. Cére. Cére. ¿Estás robando a la novia? ¿Qué es? Gracias.